Voy a hacer ahora un vídeo de dudas del examen de mañana para unos y para pasado otros. Quienes no pueden hacerlo mañana pasado, sabéis que cuando podáis venir, hacémoslo. Recordad, la parte práctica tiene dos partes. Por una parte, lo que sería el punto umbral. El punto umbral está relacionado con los costes e ingresos. Todo bien de que el beneficio igual a ingreso total menos coste total, por lo que yo lo mismo, el ingreso total, acordaros que era precio de venta por cantidad, y el coste total era costes fijos más costes variables, y sabemos que el coste variable era el precio de compra por la cantidad. Entonces yo tengo que el beneficio igual a precio de venta por cantidad menos costes fijos más precio de compra por cantidad, acordaos de no meter la pata con el signo menos que aparece aquí, que nos cambia el signo de todo lo que está adentro. Entonces, en el punto umbral, acordaos que en el punto umbral era el beneficio igual a cero, lo que decía que era el número de unidades que la empresa tenía que vender para empezar a ganar pasta. En este punto, el que sea, el beneficio y es cero, ni gana ni pierde. Entonces, es decir, que ingreso total menos coste total, y igual a cero, o lo que yo opino, precio de venta por cantidad menos costes fijos más precio de compra por cantidad, y igual a cero. Si yo despejo el punto umbral, acordaos que me sale costes fijos partido de precio de venta por, menos, perdón, precio de compra. Esta es la fórmula del punto umbral. Si me dice, ¿cuánto tendrá que vender para tener unos beneficios de mil euros? Pues en vez de poner cero, yo ahora tengo que poner mil, y igual a precio de venta por cantidad, menos costes fijos más precio de compra por cantidad, ¿vale? Si me dice que el precio de venta son 50, y que los costes fijos, precio de venta igual a 50, costes fijos igual a mil, y precio de compra igual a 20, pues yo digo que mil, no lo voy a hacer, voy a plantearlo solo, igual a 50 por Q, menos mil, más 20 por Q, lo que sería que Q sería igual a mil y mil, dos mil, partido de 50 menos 20, ¿vale? Y si me dijese, ¿vale? Y si me dijese, ¿qué pasaría si vendiese mil unidades? Pues te llevo más fácil, Tobía. Y el beneficio igual a ingreso total, precio de venta son 50 por mil, menos mil, más 20 por mil, lo que me dé. ¿Vale? Todos los ejercicios del punto umbral serían así, los de productividad, queden unos siete minutos, vamos a marcarles fórmulas, acordaros, de productividad, había por un lado la productividad del factor, que era el producto total partido del número de unidades de factor, por H, que sería el número de horas, y rompíamos en dos tipos. Por un lado, la productividad del trabajo, que era el producto total partido del número de currantes por los horas que curraba cada uno, y la otra, el caso de las maquinarias, que era el producto total partido del número de máquinas por las horas que trabajaba cada máquina. ¿Vale, no? Luego teníamos la tasa de variación de la productividad, que era la productividad del año nuevo, menos la productividad del año pasado, partido de la productividad del año pasado, y por 100, y esto era un porcentaje, que recordad que si era mayor que cero, había incremento de productividad, y si era menor que cero, había caída de productividad. ¿Vale? Y luego teníamos la última de todos, que era la productividad global de la empresa, que era el total de lo vendido, el valor total de lo vendido, partido de la suma total de costes de recursos usados. Entonces vamos a parar aquí, uno, y aquí dos. ¿Qué era el uno? Bueno, pues el uno no era más que el producto total por el precio de venta. ¿Vale? Y el dos, pues era la suma de, por un lado, costes salariales. Los costes salariales podían dándonos de dos formas. Número de paisanos, por horas que trabajen y por el salario hora. O podían dándonoslo directamente, coste salarial. Total, pues lo que sea. Tenemos costes de maquinaria, lo mismo, R, perdón, K por H y por R, que es el coste de mantenimiento de cada maquinaria, y abajo, pues el coste total, que nos diga, bueno, el coste de maquinaria son 120.000 euros, y la última de todos era, bueno, pues costes de materias primas, otros recursos, seguros, electricidad, etc. ¿Vale? Entonces esta sería la productividad global de la empresa. Bueno, si tenéis alguna duda por aquí o en casa o algo, decídmelo. ¿Vale? Detenemos entonces.